Bueno, este tema va para los novios que están ahí. Salud por ellos, ahí de parte de los músicos. Y que va a los libros de buena memoria de Alberto Espineta. ¡Gracias! Desde su boca de perdiado dulzón, entre los libros de la buena memoria. ¡Gracias! ¡Gracias! Te quedándote, todo se oscureció, ya no sé si el mar descansará. 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 No sé si el mar descansará.